Ricardo, ¿cómo te has sentido en esta carrera panamericana, liderando, mostrando el ritmo que te ha caracterizado en los últimos años? ¿Cómo llegas a esta etapa? Pues ha sido una carrera muy peleada, las diferencias han sido mínimas, pero pues hemos tenido la fortuna de ir sumando todos los días. Creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia y pues bueno, ahora tenemos una diferencia de un minuto, así es que vamos a tratar de hacerlo valer el último día. Oye, además sigue esa buena racha que has tenido en los últimos años, llevándote todos los títulos, demostrando el trabajo que has realizado y la preparación que has tenido a lo largo de estos años. Sí, claro, todo esto es parte del entrenamiento y ya saben que corro toda la mayoría que han tenido que llegar a llegar lo más pospiloso a la zona americana, así que creo que nos ha ayudado eso y pues vamos a tratar de que avisen. Oye, nos decías que el próximo año vas al campeonato de Estados Unidos buscando también el expandir, el buscar otros terrenos, ¿no? Ya aquí ya conoces las tapas, los rallies, buscando un poquito el encontrar otros puntos. Sí, claro, ya el campeonato nacional seguramente ha perdido mucho el interés de los pilotos, así es que estaremos presentes en ACAM y la mayor cantidad de fechas de ARA, el campeonato americano. Lo vamos a hacer para conocer los rallies, porque nada más conozco el rally de Snowdrift, que es de nieve y hielo. Entonces, vamos a tratar de correr lo más posibles y pues tratar de jugar el campeonato de WRC2 allá en Estados Unidos. ¿Tu sensación de estar en Guanajuato, un suelo que es realístico por naturaleza, por la fecha del mundial, por qué pasa la Panamericana, la sensación de estar aquí? No, como siempre la gente de Guanajuato nos trata muy bien, así que estamos muy contentos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Me hubiera gustado que llegáramos a dormir acá a León, pero bueno, no se pudo y hablamos de sonido.